Hola, yo soy Edgar y el día de hoy, amigos, estamos aquí todos reunidos para celebrar mi cumpleaños No, bueno, mi cumpleaños ya pasó, así que dale like en este momento si no quieres que venga el Tito Edgar Y yo mejor me voy haciendo para acá, ¿no? Hola, ¿no le han dado like? Dale like, ¿eh? Ahora... Ok, bueno, ya le diste like, ¿verdad? Adiós Ya se fue, uh, uh, les dije que le dieran like al video No, yo pensé que les iba a lanzar la estatua del like de oro, ¿eh? Yo dije, no manches, ¿ya le dieron like o no? El día de hoy nos encontramos reunidos fuera de la casa del titísimo Frankin Para ir a conseguir varios vehículos bastante, bastante padres Si saben de cuáles estoy hablando, coméntenlos Hay literal a veces videos en los que subo Y, o sea, ni siquiera aún subo el video y ya saben qué carros voy a traer Cómo le hacen, quién sabe, pero yo ya voy llegando aquí Al primer lugar, a la estación de camiones Porque me dijeron que había algo bastante épico Así que ahorita voy por acá, vamos a ver si es cierto Y, sí, veo seguridad por ahí Entonces, lo que voy a hacer, a ver, súper rápido Voy a bajarme de mi motocicleta Voy a caminar al lado de este auto Bueno, ¡correr! ¡Ay, señor! ¡No! ¡Uh! No tenía que llamar la atención y ya la llamé ¡No! ¡Gente, ya voy en posición! Ya me volví a subir A ver, vamos a ver cómo está toda la onda ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Cómo me detectaron? Todo por llamar la atención, ¿verdad? Todo fue por llamar la atención allá, bueno Vamos a deshacernos de él, ahí está No creo que nadie se da cuenta, ¿verdad? Creo que nadie se ha dado cuenta ¡Ah! ¡No estoy bien! Solamente me rompió una pumpi Ahora voy caminando por aquí A ver si me encuentro a alguien ¡Uy! La vida, ¿eh? La vida, cuidado A ver, vamos... Oh, ahí está uno Perfecto, nos deshacemos de él Por aquí tenemos a otro Está perdido todo ¡Wow! Vamos a caminar por aquí lentamente ¿A dónde va? ¿A dónde? ¡Oh! 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 ¡Pobre señor! ¿Ese tipo qué? ¿Está haciendo el baño? ¿Algo así? ¿Vas a venir? ¿Vas a venir o no? Esquivando tus mentiras Ok, cayó el... ¡Oh! ¡No manches! ¡Vean esto! No, no, no Yo me lo llevo ¿Saben cuál es? Coméntelo Está muy épico Está muy épico Vamos a verlo ¿Se transformarán? No lo sé, ¿eh? Vamos por aquí Quitamos todas estas cosas Vean un normal Y uno bastante épico Entonces, ahora vamos a salir de aquí Porque la policía ha llegado La policía ha llegado ¡Rayos! Yo no quería llamar la atención Pero pues no hubo de otra No hubo de otra ¡Señor! ¡Cuidado! ¿Por qué me lo llevo, eh? Me lo llevo ¡Los chicharrón! ¡Oh, wow, wow! ¡Wow! ¡Sí vuela, eh! ¡Sí vuela! ¡Quítense todos! ¡Quítense que traigo prisa! ¡No manches! No cabe Así que lo voy a dejar aquí afuera Ahí está Le voy a llamar a mi primo Juancho Para que venga a arreglarlo ¿No? Mi primo Juancho Ahí está Ya vamos llegando a la siguiente locación ¡Bandita! ¡A ver, a ver! ¡Empare! ¡Jeje! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, wow! ¡La vida, la vida! Me siento como en una película ¡Rayos! ¡Rayos, rayos! ¿Vieron eso? Me sentí en un momento Como una película ¿No? Como todo un actor famoso Ahí está Ahora sí vamos a entrar por aquí Hemos encontrado el lugar Recuerden ir a ver el video Donde roban a Chop Está sumamente épico Les dejo el link en la descripción Ahora me voy a lanzar por... ¡Eh! ¿Un bocho? ¿Un bocho en el techo? Vaya, vaya, eh Aquí vi a un tipo ¿Dónde está? Ahí está ¡Pum! Su final A ver, por la parte de atrás Había alguien por aquí Vamos a ver Es una puerta Ahí está Miren, vamos a verlo En este momento Cuidado, eh Real me sentí como Una película muy estadounidense Agarro el auto ¡Wow! ¿Saben qué auto existí? ¡Vámonos! Yo pensé que iba a ser Mucho más difícil Nada más me pusieron una estrella Nada Que no me pueda quitar ¡Uh, uh! Así que le hacemos Un pequeño espacio Por aquí, rayos Me he quedado sin carros A ver si cabe ¡Upa! Así yo meto los carros ¿Tienen algún problema? ¡Oh! ¡Oh! Acupo un carro nuevo Señora, no me vaya a atropellar Por favor ¡Ah, señor, señor! Tranquilo, tranquilo Nos lo llevamos, ¿no? ¡Adiós! Y me robó un carro, ¿no? Y me... Espera, no me... No, no creo que me lo robe Vámonos, vámonos Ahorita regreso Ya ni casa tengo ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Me detectaron otra vez! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Madre mía! ¡Oh, what! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Yo me metí en problemas con ellos Cuando fui por shop Creo que me reconocieron, ¿eh? Y ahora estoy buscando Donde arreglan carros Que creo que... ¡Oh! ¡No manches! ¿Por qué? Me conocen en todos lados Ya Me voy a tener que cambiar La identidad, ¿no? ¿Qué dicen? Me la cambio De ahora en adelante Díganme ¿Cómo se llamaría Frankin? El cebollín No, por favor Pasamos por aquí Con mucho cuidado Pues la gente ya me conoce ¡Pum! ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué onda? Es blindada esta camioneta Es una huma Vaya No me percaté de eso, ¿eh? ¡Ahí está! Vaya Les faltó blindaje Les faltó blindaje Aquí tenemos otro tipo Lo derribo Y ahora Dos estrellas Bien Vamos lento ¿Tú eres el mecánico? A ver ¡Oh! Ahí está el carro ¡Ey! No te muevas, ¿eh? No te muevas Dame las llaves ¿Las tienes? ¿Sí o no? ¿Sí o no las tienes? ¿Sí o no? ¿Las tienes? ¿Qué onda? No se cae ¿Qué onda? Bueno, lo voy a agarrar, bro Lo voy a agarrar Ahí está ¿Me vas a dar las llaves o no? Listo, nos subimos Perfecto Vámonos La policía ha llegado La policía ha llegado ¿Puede volar esto? Dime que sí, por favor ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¿Saben qué auto es este también? ¡Comételo ahora mismo! Porque eso es lo más épico de estos videos Saber qué autos estamos tomando el día de hoy Hombre, eso está... Está bueno, ¿eh? Nos salvó que volara, la verdad En unos segundos apareció en mi casa ¿Están listos? En tres Dos Uno ¡Ahora! ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡No manches! Tremendo auto, ¿eh? Muy buena compra, ¿eh? Claro, yo lo compré Me meto aquí en mi casa antes de que llegue la poli Ahí está Que se cierre la coche Ciérrate, cochera Cochera Cochera, ciérrate ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía, eh! ¡Madre! ¡Wow! ¡No manches! Se ve bastante pro, ¿eh? Se ve bastante pro por dentro Por la parte de enfrente Ni se diga Está muy padre Ya perdí a la poli ¡Vámonos! Ahora vamos a conseguir un vehículo bastante padre De un vehículo bastante peculiar Yo diría Pero el problema es que no sé exactamente dónde Entonces ahorita voy a empezar a dar vueltas ¡Miren una Hummer! A ver, tenemos que andar dando vueltas por aquí Viendo dónde está Supuestamente era como una expo de carros Algo así Entonces, pues, vamos a estar investigando, ¿no? Vamos a estar viendo A ver, ya voy a dar otra vuelta por aquí A ver si de pura casualidad Aquí está ¡Oh! ¡Qué suerte tengo, eh! ¡Qué suerte tengo! ¡No manches! ¡Eh! ¡No manches! En todos lados ¡Eh! ¡Eh! En todos lados me conocen ya Es imposible traer carros nuevos Porque me reconocen ¡Eh! Ahí lo acabo de ver Acabo de ver el carro Acabamos de llegar también a la exposición de vehículos Por aquí teníamos un espía Que me estaba esperando ¡Rayos! ¿Cómo no me di cuenta antes, eh? Viene otro tipo por ahí Viene preparado Cuidado, franquillas Ahí está Acabamos con él Y ahora Acá hemos llegado, eh Tipo Mejor no Bro, bro Bro, no lo hagas, hermano No Te lo dije, te lo dije ¿Cuál me llevo? ¿El rojo? ¿O el black? Yo creo que me voy a llevar El rojo, el rojo, el rojo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No, el rojo no Porque se parece a Cars, ¿no? Me voy a llevar este Ahí está Perfecto ¡Vámonos! Al full ¡Eh! La poli Me voy a esconder, me voy a esconder, me voy a esconder A ver si me ven Ok, estoy escondido No me han visto Ok, puede funcionar, eh Puede funcionar que pierda la poli Por favor Dime que si estoy aquí Escondido dentro del auto Que no se ve nada hacia adentro Puede que la pierda, eh Puede que la pierda sería lo más increíble De la historia Vamos, por favor, vamos No, no, me va a ver, me va a ver, me va a ver Me ve, me ve, eh Se bajó, se bajó Ok, ahora uno se bajó El otro también va a ir a dar la vuelta Me están buscando Vienen polis por acá ¡No! ¿Quién me vio? ¿Quién me vio para acabar con él? ¡Vámonos! Salimos con nuestro súper nuevo, nuevo auto De la verdad, está bastante veloz, eh ¡Oh, wow! Vean estas luces ¡Uy, uy, uy! La mera calidad, eh Con gorrito de navidad y todo Porque obviamente ya viene navidad Y salimos por aquí ¡Woohoo! ¡Vámonos! Hacia la casa ¡Wow, wow, wow, wow! De reversa De reversa ¡Uy, uy, uy! ¿Eh? Como nuevos Ahorita mi primo Octavio II Vendrá por ellos a repararlos Así que pues nada ¡Vámonos! Estamos buscando la zona de los taxis Y creo que ya la encontré Porque me dijeron que era donde estaba una antena gigante O sea, eso lo ves desde mi casa, ¿no? ¡Otra vez ya me detectaron! ¡En serio! Tengo que cambiar de identidad ya, eh De carro De todo Tengo que cambiar Vean, me dieron varios impactos en el auto Bueno, bueno A ver, vamos a entrar por la parte trasera Aquí tenemos el primer tipo Que ha sido derribado Ahora, yo creo que me voy a encontrar más gente, ¿no? ¡Miren qué bonito está esto! ¿Dónde, dónde, dónde viene? ¡Uy! ¡Qué buen tiro, eh! ¡Qué buen tiro por ahí! A ver, vamos a ver si nos encontramos más por aquí ¡Perfecto! No hay nada En la entrada, ¿eh? En la entrada Ahí está el auto, por cierto Pero tengo que asegurarme de que la zona esté despejada A ver, vamos a ver Aquí vi un tipo, ¿no? ¿Dónde está el tipo que quería acabar conmigo al inicio? Cuando iba pasando por aquí ¡Ahí está! ¡Ahí está! No tengo que haber hecho eso, ¿eh? Pero bueno, ya lo hizo Vean esto Es un taxi bastante famoso Es de un videojuego Para que no se les haga tan difícil Ahí está Yo creo que algunos sí lo van a adivinar ¡Oh, guau, eh! ¡Vámonos! ¡Epa, epa, epa! ¡Nos emboscan, nos emboscan! ¡Repito, repito! ¡Rayos! Han mandado gente a seguirme No puede ser Tengo que huir lo más rápido posible ¡Ahí vienen! A todo lo que da, ¿eh? ¿Qué traen? ¿Un Ferrari? Se estrelló contra un árbol Bueno, muy listos no son, ¿eh? Muy listos no son esos tipos ¡Oh, pues qué taxi me agarré, eh! Que me están buscando y todo Bueno Así es esto, ¿no? Me arriesgo por todos ustedes Ya quitaron los topes súper gigantes que estaban aquí ¡Qué bueno! Porque, pues, no manches, salías volando y todo Oigan, vayan dándole un montón de likes a este video ahora mismo Para tener más videos de este tipo Ahí está No manches, es que está súper épico esto, ¿eh? Ahí está Lo estacionamos ¡Uy, uy, uy! Aún me siguen buscando esos tipos La policía aún viene Pero miren No puedo perder el tiempo, la verdad Voy a intentar conseguir un auto súper rápido Para ir por algo sumamente épico ¿Están listos? Ahí está Ya he perdido la poli Oigan, yo voy en camino Hacia la siguiente dirección Y vean lo que me voy a topar justamente enfrente de mí El auto rojo Mal idea Mal idea ¡Oh, no! Mal idea Mal idea Meterse con el Tito Frankin, ¿eh? ¡Hola! Ya les vuelve el capo y todo ¡Ahí está! Se los dije, ¿no? Ahora sí Vamos en la ocasión Nos queda un punto rojo Ese sí Si se nos atraviesa en el camino Le damos baje Así que Mejor que no lo intente, ¿verdad? Mi gente Estoy en la parte de arriba Estoy viendo algo por ahí Ahorita nos vamos a acercar Así que vamos a ir bajando Con mucho cuidado Como mi pana Rabbit, ¿no? Que va bajando por ahí Le lanzo el casco No, no es cierto No se lo voy a lanzar Es mi compa, ¿no? Está encubierto Es un espía Vean, ahí vienen los ciclistas Recuerden que yo también hago ciclismo Y la verdad está bastante padre Hagan deporte Ahora sí Dejo que pasen mis compas ¡Qué buenas bicas, ¿no? Ah, vienen a la fiesta Bueno, mejor espérense Porque lo que está a ocurrir Está bastante fuerte ¡Vámonos! ¡Woo! Sin dejar rastro Sin dejar rastro Entrando como todo un padrote aquí ¿Quién se revela? ¿Quién se revela? ¿Usted, señor? Allá tenemos a otro Vamos a acabar con él Ah, te revelas, bro ¡Oh, qué onda! Una señora brincó arriba del auto ¿Lo vieron? ¡Épico! Ahí está Ahora hemos entrado ¡Qué buenos autos, ¿no? Pero yo me voy a llevar este Vean Avión oficial Eso no es buena idea, ¿eh? Ahorita hay dos estrellas Pero nada, nos pueden poner cinco Espero que no crucen los dedos Comenten el nombre de este auto también Ahí abajito Es más de todos Como siempre De todos Vámonos tranquilo Despacio Porque aún hay algo Muy épico Que tienen que ver Todas las bellezas En un solo lugar Vamos a voltear Vamos a voltear Ahora mismo ¡Vamos a voltear 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 a volte